Hola Superfamilias, esta semana continuamos con más palabras de uso frecuente. Sí amigos y amigas, 10 palabras nuevas y tienen que memorizar las palabras de uso frecuente. No queremos así, amigos así. T-E-D? ¡No! Tienen que saber las palabras bien, bien, bien aquí en tu cerebro. Muchas gracias Superfamilias. Entonces las palabras nuevas son De, al, es, ir, el, ella, jugar, que, dijo, más. Otra vez. De, al, es, ir, el, ella, jugar, que, dijo, más. Y también tenemos un poema para todos ustedes. Ella, es ella, ella, es ella, no es el señor Broccoli, no es el señor Cara, no es el señor Zanoria. Ella, ella, es ella, ella, es ella, es ella, que, dijo, que, quiere, ir al parque, para, jugar, más. Es, ella, es ella, que, dijo, que, quiere, ir, al parque, para, jugar, más. De, día, y de, noche. Ella, es ella, ella, es ella, ella, es ella, no es el señor Joel, no es la señorita Melissa. Ella, es ella, es la señorita Lilia. Adiós, superfamilias, chao. Sigan practicando las palabras de uso frecuente. Tú, yo te veo. Oh, amiga, tú eres muy popular, ¿cierto? Ajá. Yo soy tu mejor amigo. Ajá, ajá, ajá. Oh, chst, no diga nada. Adiós, superfamilias, chao. Chao.